La Universidad Autónoma de Occidente El Noticiero 90 Minutos Repudio El sendero por donde caminaba la niña alcanzada por un artefacto explosivo es transitado frecuentemente por 70 menores Que desocupen Arzobispo de Cali invita a alcaldía y a motoristas al diálogo, también pide que desocupen la catedral La violó y asesinó Comunidad de Acandí Norte del Chocó intentó linchar al presunto autor del crimen de una menor Irresponsabilidad Solo el 10% de las 60 mil llamadas recibidas en la línea de emergencia del 1-2-3 son de casos reales Y en Deportes Punto Valioso En un partidazo deportivo Cali igualó con Nacional en el comienzo del matamata de los cuartos de final 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Buenas tardes saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional en el día de la afrocolombianidad Bienvenidos Comenzamos con las noticias El profesor que acudió a auxiliar a la niña que murió ayer a causa de una mina antipersona cerca de su escuela En zona rural del norte del Cauca Nos narró el trágico hecho Entre los habitantes de la zona hay temor por la presencia de más artefactos letales como este Este es el camino que regularmente tomaba la pequeña Ingrillarelli para llegar de la escuela a su casa Ayer tomó un atajo donde se topó con un artefacto explosivo que le costó la vida Uno de los profesores de la menor fue el primero en llegar al sitio luego de escuchar una fuerte explosión El docente encontró a la niña prácticamente agonizando Estaba destrozada totalmente Cuando llegamos estaba dando pues como dicen las últimas Pero no, ya no había nada que hacer Y es que la niña ingresó por el sendero junto a tres de sus compañeros de clase Y en ese momento no se sabía si también habían resultado lesionados No sabíamos si habían más Si eran la única que estaba En esta escuela de Aguaclara ubicada a tres horas de Buenos Aires Estudian 80 niños que regularmente transitan por esta zona montañosa Y que están expuestos a artefactos explosivos abandonados Menores que podrían terminar muertos Como le pasó a la pequeña Ingrillarelli Cuetio Estamos pues desilusionados, con tristeza, con rabia Con rabia de lo que pasó porque pues realmente No se esperaba uno esto, no se esperaba que Que personas inocentes y sobre todo una niña Pues sabía que ya tenía callera de esta forma así En una explosiva, antipersonal, no sé cómo se podrán llamar En la zona encontramos algunos menores que tienen muy claro Por dónde transitar y el peligro que corren si deciden cortar camino Se toca que estar mirando siempre por los lados Para no tener que estar pisando de pronto hasta perder la vida En un corso de esos Los tres menores heridos están estables Mientras que en esta vereda se espera el cuerpo de la niña Víctima inocente de un arma letal Muy triste hecho Y el defensor regional del pueblo del Cauca Primero en denunciar el hecho solicitó a las autoridades militares Inspeccionar la zona en donde murió ayer una niña Tras pisar una mina antipersona en zona rural de Buenos Aires Nuestro corresponsal Freddy Calvache tiene toda la noticia La niña de 7 años de edad Y además es una escuela que atiende 70 alumnos De más o menos entre 7 años y 10 años de edad Muy grave porque fue en el momento en el que estaban dentro de jornada Estaban ya próximos a salir cuando sucedieron estos hechos Gerardo Castrillón de la Oficina de Atención Integral para la Atención de Víctimas de la Gobernación del Cauca Aseguró que el accidente se presentó luego de combates en la zona El proceso de paz naturalmente continúa en este país Pero el departamento del Cauca marca un hito en donde desafortunadamente no tenemos paz Porque el conflicto continúa El defensor del pueblo pidió suspender las clases en la escuela de la vereda Agua Clara Hasta que no se haga una verificación de qué se trata Si es un campo minado, si hay otros artefactos en la zona Para poder evitar cualquier otra tragedia Según las autoridades, en 30 de los 42 municipios Se han detectado campos minados instalados por grupos al margen de la ley Y vamos con más noticias Voceros del operador del Mío al que pertenecía el bus Que fue atacado a piedra ayer Aseguraron que ya tienen identificada la buseta de Comoepal Desde donde se cometió la acción vandálica Luego de que este articulado del operador Hit Masivo Fuera atacado a piedra por personas que se movilizaban en un bus de la empresa Comoepal En el centro de Cali, el gerente de Hit Masivo rechazó el acto vandálico Y dijo que el bus está plenamente identificado Hasta ahora no hemos tenido ningún reporte de las autoridades Ellos hicieron presencia en el sitio Hubo dos lastimados, dos personas heridas A raíz de las esquirlas del vidrio roto en nuestro bus Pero todavía no hay un reporte oficial El funcionario aseguró que los daños superan el millón de pesos Y que están a la espera del resultado de las autoridades Hay casi cuatro mil pequeños propietarios Que hacen parte de las empresas operadoras Han tenido su oportunidad Y muchos incluso han recibido una indemnización por sus vehículos Un pago justo por sus vehículos para la salida Y yo lo que le llamo es que cumplamos ese compromiso de ciudad Y que dejemos que el mío termine de implementarse Por su parte la vicepresidenta de Metro Cali también lamentó lo ocurrido Sobre todo cuando hay pasajeros dentro de los vehículos Desafortunadamente el reporte que tenemos que dar a la ciudadanía Fue de cuatro casos de vandalismo en diferentes rutas de las que nosotros operamos a diario Entonces pues invitamos a toda la ciudadanía a que estos casos no se presenten Porque desafortunadamente las víctimas y quienes pueden ser lesionados Son nuestros usuarios, cualquier habitante de la ciudad de Cali El hecho que fue atribuido a transportadores de la Comepal continúa en investigación Y a propósito Monseñor Darío Jesús Monsalve Terció Entre los buseteros que se tomaron pacíficamente la Catedral Y la Alcaldía de Cali con un llamado conciliatorio para buscar puntos de encuentro Luego de que la Alcaldía Municipal y los transportadores de la Comepal No llegaran a un acuerdo, estos siguen en la Catedral La Alcaldía dice que no se pronuncia más Pero es que nosotros, por ejemplo yo por lo menos llevo 25 años trabajando en la Comepal Y me sacaron de la empresa sin un peso, sin liquidación ni sin nada Ayer se realizó una reunión entre Monseñor Darío de Jesús Monsalve El párroco de la Catedral William Correa y representantes de los transportadores En la que les hicieron un llamado para que desalojen de manera voluntaria La Catedral que ya lleva ocho días sin dar misa Pedirles que no insistan en permanecer en este espacio También ha habido mucha intransigencia en eso, hay que decirlo Uno entiende que valoren el espacio de la Catedral como una manera de promocionar esa protesta Pero estamos invitándolos a abrir ese diálogo con nosotros Muy específicamente sobre ese asunto Porque los feligreses reclaman y creo que pueden hacerlo incluso por las vías jurídicas El despeje de ese espacio Monseñor hizo un llamado a los operadores del sistema masivo mío Pues dice que esto no puede convertirse en un problema de intereses económicos Yo le pediría a los dueños del masivo, a los que prestan, a los servidores del masivo También hay que atender a quienes antes del masivo prestaban este servicio en la ciudad También hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que resuelvan esa situación Pues los feligreses también se están viendo afectados Y empleados de Chiclets Adams permanecen en las afueras de esta empresa A la espera de noticias sobre su futuro laboral Luego del anuncio sobre el cierre de la planta que funcionaba en el norte de Cali Por lo menos 50 trabajadores de Catbury Adams permanecen en carpas fuera de la empresa Ellos van uniformados a cumplir sus turnos laborales como lo hacían todos los días Porque el contrato todavía sigue abierto La empresa dijo, se cerró la empresa parcialmente Pero eso es falso, eso es un atropello O sea, legalmente la empresa no ha sido cerrada El ministerio todavía no ha dado la orden de cierre definitivo O sea que por esa situación estamos aquí Uniformados, estamos organizados, haciendo los tres turnos normales Aseguran que no se irán hasta que no haya una solución Y se les garantice su futuro laboral Yo me siento engañado Me siento destruido moralmente en todo Porque di 20 años de trabajo en esa compañía 20 años de mi vida Sacrediqué mucho tiempo en mi familia Y me siento vulnerado, me siento atropellado El ministro de Trabajo fue citado por la plenaria del Senado Para que explique la posición del gobierno Frente al cierre de la multinacional Mondelez Que supone el despido de 480 trabajadores en Cali La enfurecida comunidad de Acandí, Norte del Chocó Intentó linchar al presunto autor del atroz crimen de una menor en esta localidad Nuestra corresponsal Andrea Estrella nos cuenta los detalles La policía capturó luego de 10 días al presunto asesino de una niña en Acandí Cuyo cuerpo fue encontrado amordazado dentro de una vivienda La comunidad de esta localidad del norte del Chocó Protagonizó una azonada con palos y piedras En contra de las autoridades Motivada por su indignación contra el asesino Que resultó ser el padrastro de la menor La comunidad de Enardecida pretende arrebatárselo de las manos a la policía Llegan a la estación, arremeten contra las instalaciones Contra los policiales que estaban custodiando a este sujeto Los acandileros marcharon clamando por justicia en este atroz crimen Queremos que se haga justicia Para que este caso lo quede en la impunidad Por su parte el alcalde encargado del municipio Dijo que es preocupante que en una población de 7 mil habitantes No haya un defensor o un fiscal En el caso de que llegase a presentarse un detenido O una captura por parte de la fuerza pública El hombre fue trasladado hasta la ciudad de Apartado en Antioquia Donde fue judicializado por los delitos de violación a menor de edad y homicidio En Quibdó, Andrea Estrella, Noticiero 90 Minutos Y a pesar de la decisión tomada por la administración local Sobre la salida de las calles de las bucedas de Comoepal Encontramos a varias circulando por las vías caleñas Tras la decisión tomada por la alcaldía de no permitir más el funcionamiento De la Comepal, aún se ven circulando rutas en la ciudad Sin embargo los transportadores no desisten Y hay quienes apoyan a los que están dentro de la catedral desde afuera Estamos apoyando a todos de acá del parque Todos los días estamos aquí, todos los días estamos todos los compañeros reunidos Apoyando a los que están allá adentro Y trasnochando y todo eso En este momento yo estoy pendiente también de ellos Porque francamente todos tenemos las necesidades Que también tenemos ellos allá adentro con su familia Y nos sentimos también, como dice el dicho, un dolor muy fuerte Porque todos necesitamos comer, llevarle el plato de comida a sus hijos Las rutas que se ven circulando van desde Santa Elena hasta El Vallado Otras por el centro y algunas circulan en el oriente llegando hasta El Poblado Según la alcaldía los operativos contra la Comepal se reforzarían desde el día de hoy Y finalizando agosto no debería haber ninguna ruta transitando en la ciudad El comandante operativo de la policía afirmó a 90 minutos Que aún faltan detalles por ajustar con la Secretaría de Tránsito Para la conformación del grupo élite contra el transporte pirata en Cali El grupo élite de la policía y la Secretaría de Tránsito Que comenzaría a operar hoy para contrarrestar la piratería No han entrado en funcionamiento En la zona norte había operativos contra el transporte informal Que aseguran los guardas de tránsito son de todos los días Y sin acompañamiento policial 16 vehículos fueron inmovilizados en esta zona Aquí me demoró 10 minutos en un transporte Y en el mío me demoró 40 minutos Y así usted madrugue, usted llega tarde Y su jefe no le va a entender hoy, mañana y pasado mañana por lo mismo El transporte del mío es pésimo Esta gente nomás hace es trabajar, buscarse su vida Hacernos llegar temprano a nosotros El comandante operativo de la policía metropolitana de Cali Aseguró que se han reunido un par de veces para tratar el tema del grupo especial Pero todavía no se ha definido nada Ni número de policías, ni fecha de inicio En este momento no se ha todavía determinado En espera precisamente de la toma de decisiones, de la propuesta Y finalmente se tendrá un acuerdo final frente a ese acompañamiento Lo que sí podemos decir es que se están desarrollando los operativos Acompañados de la policía en la medida de que ellos lo soliciten Por su parte en el campo otro grupo de agentes instaló un puesto de control Para las bucetas tradicionales Cuatro vehículos fueron inmovilizados por documentos vencidos La Secretaría de Tránsito no ha querido dar declaraciones sobre el tema Y ninguno de los agentes que mantienen en las calles Están autorizados para dar declaraciones Y los tumaqueños marcharon por las calles de esta localidad del Pacífico Nariñense Para conmemorar el día de la afrocolombianidad Delfina Benavides con la noticia Cerca de mil personas entre niños y adultos salieron hoy a marchar por las principales calles de Tumaco En conmemoración del día de la afrocolombianidad Hoy estamos celebrando el día nacional de la afrocolombianidad Desde el municipio de Tumaco Habemos más de mil personas celebrando Estamos representando nuestra identidad, nuestra cultura La población afrodescendiente celebra hoy este día Con danzas, comparsas y disfraces se unieron en una sola voz Bueno, es importante este día porque este día marca un hito en la historia afrodescendiente Y como afro debemos tratar de que esa historia no se pierda Y todos esos valores ancestrales continúen de generación en generación De esta forma se destacó la unión afrodescendiente en Tumaco La marcha salió desde el Parque Colón Y culminó hace unos minutos en el Polideportivo San Judas Asimismo, el centro de Cali fue el escenario central de la conmemoración del día de la afrocolombianidad En donde se acordó una activa participación en el decenio internacional afrodescendiente Promovido por la ONU Con una muestra gastronómica y cultural en la plazoleta del CAM Se conmemora el día de la afrocolombianidad y abolición de la esclavitud Además se firmó el compromiso entre Colombia, la ONU y el pueblo afro Para dar inicio al decenio internacional afrodescendiente La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que entre el 2014 y el 2024 Es el decenio afro Entonces es un decenio donde se promueve la equidad, la igualdad Y la promoción y defensa de derechos humanos de la población afro Por eso en este año hemos querido hacer el lanzamiento de Cali afro Como el preámbulo para el marco de la política pública afro Que se va a radicar el Consejo de Cali en este 2015 Cali acoge un gran porcentaje de población afrocolombiana Por lo que le pone la cara al racismo Y se realizó la obra contra este flagelo Otras actividades se realizarán durante todo el día En el Archivo Histórico de Cali y el Centro Cultural Hoy Cali cuenta con la mayor inversión en educación de los últimos 20 años La Alcaldía de Santiago de Cali ha invertido más de 5.500 millones En el servicio de transporte escolar en la zona urbana Que incluye la carga en las tarjetas Mio para la vigencia del año escolar Esto nos ayuda económicamente mucho a mi familia y lo agradecemos mucho La estrategia igualmente garantiza el transporte escolar a los niños y jóvenes De 13 instituciones ubicadas en la zona rural Que permite que las instituciones educativas expandan los horizontes más allá de la localidad Porque permite que estudiantes que viven un poco más retirados Puedan acercarse a las instituciones educativas Y pues obviamente hay una consecuencia ahí que es el aumento de la matrícula Con el transporte escolar estamos más seguros Mi mamá también y yo también Así Cali vive una revolución educativa Construyendo hoy la Cali del Mañana Alcaldía de Santiago de Cali Alcaldía de Santiago de Cali ¡Gracias! Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Por primera vez en la historia 900.000 caleños de estratos 1 y 2 Recibirán gratis el mínimo vital de agua potable Cada mes, las familias recibirán 6.000 litros de agua Para atender sus necesidades básicas Con el mínimo vital de agua Cali es una ciudad de inclusión y oportunidades Construyendo hoy, la Cali del mañana Bienvenida a la gente con soluciones Soluciones que nos dan progreso Partido Conservador El partido de las soluciones Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos Un buen saldo trajo el Deportivo Cali de su visita al Atanasio Girardot Enfrentando a Atlético Nacional Aunque con la sensación de haber podido ganar Y la insatisfacción de sus directivos por la dirección arbitral El Cali tiene la puerta abierta para pasar a la semifinal En la cancha del Atanasio, Deportivo Cali protagonizó ante Nacional un partidazo La artillería verde y blanca al minuto 15 venció el arco verdolaga con Andrés Roa Luego por la vía aérea empató Nacional con Copete Harold Preciado se anotó con el 2 a 1 su gol 12 en la liga Finalizando el primer tiempo Ruiz de tiro libre igualó De nuevo el Cali se fue adelante en el marcador con Miguel Murillo Y el 3 a 3 llegó con jugada dudosa de los verdolagas con Copete Yo lo que tengo que reconocer es que Las veces que he jugado frente a Atlético Nacional Sé de la alineación en el último minuto o algo así No pensé que saliera con 4 delanteros Porque salió con 4 delanteros Nosotros esperábamos un otro equipo Muy distinto pero yo creo que el equipo superó eso Los dirigidos por Fernando Castro Demostraron en la cancha la actitud del Pecoso Tres goles a favor, tres goles en contra Eso lo hablaremos con el grupo Pero vuelvo y repito me voy satisfecho Con lo que ha hecho el equipo en la noche de hoy Lo que ha hecho mi equipo El partido de vuelta se jugará en Palma Seca El próximo sábado a las 7 y 45 de la noche A propósito la Junta Directiva del Deportivo Cali Presentará una carta de protesta Por la actuación del árbitro Murillo ayer en el Atanasio Girardot Hablamos ahora de la América que hoy se pondrá al día Con el calendario en el torneo de la primera vez del fútbol profesional colombiano Los Diablos Rojos recibirán en el estadio Azcarte Martínez de Buga Al Expreso Rojo y con eso se pondrá en cero Frente a lo que debía en partidos aplazados del campeonato América noveno en la tabla con 18 unidades De ganar llegaría a la séptima posición Ascendería y eso le permitiría al cuadro rojo mirar el panorama De forma diferente a las 3 de la tarde América Expreso Rojo en Buga Y la selección colombia de voleibol volvió a caer en su segunda salida En el cuadrangular suramericano que se desarrolla en la capital del Valle del Cauca Esta vez perdieron ante Venezuela La selección colombia de voleibol masculino volvió a caer derrotada Esta vez ante su similar de Venezuela Quien la doblegó por un marcador de 3 a 1 Tuvieron por lo menos un espíritu más de lucha Pero nos siguió fallando la recepción que es en este deporte La recepción ahora con este sistema del voleibol moderno hay que recibir Porque el saque está muy violento La aparente juventud de un equipo que viene conformándose desde hace poco tiempo Parece estar pasando recibo a la plantilla que no ha podido brindarle una alegría Al público caleño que ha llenado las graderías del Coliseo Evangelista Mora Esta noche el sexteto cafetero buscará una victoria ante Argentina Quien viene de ganar sus dos partidos en set corridos ante Chile y Venezuela El partido será a las 8 y 15 de la noche Ya lo escucharon ustedes Esta noche 8.15 en el Coliseo Evangelista Mora Colombia enfrentando a Argentina Una fecha decisiva para el equipo nacional Aunque todavía no se definen las llaves de la fase final Hay una opción grande todavía para Colombia Hablamos ahora de un evento que se realizará por primera vez en Colombia Y Cali será la sede La competencia de 42K El trail de trote Que por primera vez llega a nuestro país Con participación internacional y también abierto a deportistas aficionados El circuito mundial de campo traviesa Estará por los farallones de Cali Conociendo este hermoso sector del Valle del Cauca También se correrá en competencias de 16 y 21 kilómetros Actualícese y sea más competitivo con nuestros diplomados en negociación internacional Este 2 de junio Y distribución física internacional este 8 de septiembre Universidad Autónoma de Occidente Informes PBX 318.000 ext. 14112 o 14113 Conviértete en profesional estudiando una carrera presencial o a distancia La Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto Te ofrece educación de alta calidad integral y flexible En programas técnicos, tecnológicos, universitarios y especializaciones Con amplia financiación y bajos costos hacen la diferencia Inscripciones abiertas con Fandiel Prado 334-0000 ext. 2000 INEM 439-9301 BUGA 369-0270 O ingresa a www.uniminuto.edu Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes un bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Hay formas más fáciles de decirles cuánto los quieres La rebaja te convierte en el mejor hijo Participa por 15 millones de pesos semanales Y regálales a tus padres todo lo que se merecen La rebaja Somos más que medicamentos Y ahora los invitamos a ver toda la información del universo femenino En nuestra sección El Vestier Hola que tal, bienvenidos a todos Hoy nuestro vestier estará muy divertido Pues iniciamos un recorrido en el mundo de los bailes Por eso aprenderemos pasos básicos en los diferentes géneros musicales Y iniciamos en República Dominicana Y sus ritmos legendarios que son el merengue y la bachata Nuestras periodistas del Vestier de 90 minutos se le midieron al reto de aprender a bailar Empezamos con los ritmos dominicanos Primero la bachata La bachata es uno de los ritmos más dominicanos Y uno de los más esenciales y elegantes y sensuales Solamente tenemos que tener en cuenta cuatro cositas Las cuatro pausas ¿Qué es? Marco Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y siempre levantando la cadera Una vueltica Eso Muy bien Eso Sígalo, sígalo, sígalo Muy bien Eso Ahora seguimos con el merengue Pasos comunes y corrientes del merengue Es normal Siempre tenemos que tener fijo la cadera Estamos aquí Y acá siempre va el manejo Normal ¿Y así se baila pegado siempre? Exactamente Ya solamente si tú le quieres aumentarle vuelticas Normal Bueno Miguel, ahora con música Dale, de una Dale, empeza Eso es Cadera ¿Vieron que es muy fácil? Ahora es tiempo de conocer los secretos de ritmos tan colombianos como la cumbia Y además nos iremos para España porque allá tenemos el paso doble y aprenderemos a bailar el fox No podíamos dejar de lado la cumbia Baile folclórico colombiano inspirado por indígenas y afros La mujer pone las manitas aquí Empieza a mover la cadera Adelante, atrás Moviendo cadera Un, dos Un, dos Con tambores, maracas, cantos y coplas Las mujeres mueven sus caderas y los hombres sus pañuelos Y nos devolvemos Y en este recorrido por los bailes llegamos al paso doble Ritmo musical inspirado por las tradiciones españolas La manito no se va a caer Eso es La elegancia, los giros y la libertad son característicos de este baile que significa la lidia de un toro Ando, eso es El fox, un baile inspirado por los norteamericanos se fusionó con ritmos latinos Y hoy también les enseñaremos sus pasos básicos Ocho y la L Un, dos Y un, dos Un, dos Y un Algo característico en el fox, no levanta los pies Ok Eso es Hay dos bailes que provienen de Argentina Son enigmáticos y encantadores Muchos los escuchamos pero pocos nos atrevemos a bailarlo Además porque requiere de mucha sensualidad para hacerlo Les estoy hablando del tango y la milonga Por eso aquí les tenemos algunos truquitos para que usted lo haga en casa Este es el paso básico del tango para el hombre Cinco, seis, siete, ocho Teniendo en cuenta los ocho tiempos El tango es básicamente un tango, un baile de salón Entonces es más de caminadas y de intención Y este el paso para la mujer Adelante, al lado, atrás, atrás, cruz, atrás, al lado, adelante A partir del paso básico se pueden sacar muchos pasos más que pueden ser ochos por atrás O ochos por delante Y esta danza gaucha se disfruta así cuando suena el bandoneón Y cerramos con salsa y no es además así estemos en cal y darle algunos repasos a los pasos básicos Pero les tengo una sorpresa Y es que la salsa choque está también incluida dentro de esta nota Así que a disfrutarla ¿Qué son los pasos básicos para aprender salsa? Los tres El primero más que todo es el adelante, atrás Uno, dos, tres, cinco, seis, siete El segundo es uno, dos, tres, a los lados, cinco, seis, siete Y el básico caleño Uno, dos, tres, y cinco, seis, y siete Los tres pasos básicos para aprender a bailar se ha hecho ok Pues yo creo que no es tanto pasos básicos sino sencillamente de hacer llegar con la música Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, cinco, seis, siete Depende del ritmo Ahí tú lo mezclas Cuatro y Definitivamente bailar es cuestión de actitud Con esto terminamos Ya saben que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales Y nuestra página web 90minutos.com Nos volvemos a ver el próximo jueves con más del Bestiar Chao Faltó usted en el elenco de bailarines de 90 minutos Y usted también Todo por hoy en nuestra transmisión de 90 minutos Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!